Si el cuidador considera que el estado del paciente le puede permitir levantarle a él solo, actuará de la siguiente manera. En primer lugar, prepara el medio. Se necesitan dos superficies con una altura similar a la del asiento de una silla. Podrán utilizarse distintos elementos del mobiliario, dependiendo de dónde se haya producido la caída. En nuestro caso, utilizaremos dos sillas. Seguidamente, el cuidador ayuda al sujeto a incorporarse ligeramente y se sitúa detrás de él de rodillas. A continuación, le ayuda a flexionar ambas rodillas y le coge la mano derecha con la suya y la izquierda con su izquierda, y las desplaza lateralmente hasta que las palmas apoyen firmemente en el suelo. Con una mano, el cuidador impulsa al sujeto desde la pelvis y con la otra, controla el tronco para que se mantenga agachado. Una vez que el sujeto se encuentra situado a gatas, el cuidador coloca una silla delante de él y otra a su lado, aproximadamente a la altura de la cadera. Posteriormente, el cuidador ayuda al sujeto a apoyar firmemente sus antebrazos sobre la silla situada delante de él y le ayuda a flexionar la rodilla de la pierna más próxima a la silla lateral. En esta posición, el sujeto ejercerá impulso ayudado desde la zona glútea por el cuidador y se sentará en la silla mediante un movimiento en espiral. Dicha maniobra de levantamiento solo debe realizarse en el caso de estar seguro de que no existe ningún impedimento para ello. En caso contrario, se pedirá ayuda o se avisará a los servicios médicos.